Estos dos se van fuera Estos dos se van fuera Freezer Sama Este guachón Que siempre entra Fresquísimo Y el Ruse Golden Freezer es Godki No, Golden Freezer es Movies ¿Qué pasa? Que Godki no tiene personajes como Golden Freezer Esto lo llevamos diciendo ya una semana Señores, que se me habían pasado los equipamientos del Goku God El de Paco le ha dado una defensa que se nota Y sé que el equipamiento de Goku God Va por Saiyan o Godki Y bueno, aquí dos de tres Que no está mal Entonces decidí dejar ese equipamiento Hay otros, tal vez fuesen mejores y tal Pero estoy contento con estos Goku conseguía el este al acertar Uff, ¿no? What? Si Vamos Uh Uff 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 Entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me da un blast Y ahora es para mear a Azulen, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gordon! Un poco no pega, eh, cabrón. ¡Ey, yo, what? Nada mal, el Goku, eh. Tendría que haber cambiado ahí, pero no tenía los cojones, básicamente. No puedo hacer nada. Ahí tendría que haber cambiado. Bueno, se puede ir dentro, eh. ¡Qué cabrón! Lo tengo jodido, eh. ¡Gordon! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, a Goku le cambias Es que nada y sería tan bueno como el resto ¡Suscríbete al canal! O sea, llevas a Goveda Super Saiyan 4 y te pones a... ¡A campear! ¡En serio! ¡En serio! Siempre pienso que esos drop, tío ¡Y cambios! ¡Y cambios! ¡Y cambios! ¡Y cambios! ¡No, casas, ¿eh? ¡Ay, wey! Dale, uno fuera Coño Dos fuera Y tres fuera Un Zenkai Bench Es que la gente le echa mucha mierda Pero, ok, te compro Que no sea tan tocho como el Gogeta Super Saiyan 4 Ultra Como el Racing del Vegito Como el Anti-Counters este, el Anti-Gauses del Gogeta Como Las absurdeces que hace el Gohan Pero es muy buen personaje, tío Muy buen personaje Necesita ayuda Ya, llega a quitar bufos como el Gohan Este tío sería top Le falta una mecánica rota X, introduzca X Introduzca el Indestructible Introduzca El Revival Introduzca un Regreso en vez de un Revival, un Regreso Introduzca un quitar bufos Por Rising, etcétera, ¿no? Toma daño Ahí lo llevas En el ¡Suscríbete al canal! 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 que mal, que mal david, que bien david, gogueta es tuyo y todos son tuyos, dará el ki quería comprobar, o sea si hubiese cambiado a zamasu antes habría ganado pero quería extender hasta donde iba el el goku pero bueno, ha salido bien ha salido bien ah digo, no serás tan cabrón de aguantar eso nos hemos quedado a nada un poquito de recuperación de ki y habría estado porque cartas había para recuperar el gauch que era lo que quería y que metiese esa carta oye, bien, eh, estoy en top 12.000 ¿por qué no tiro el rising? no lo sé, ni me importa yo he ganado por si acaso recuperamos el ojo, como quita el kizu, chaval hermano no, es que tiene 800 o cinkay bench casa o el combo, ¿no? oj 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 a oj como quita oj yo oj Qué pesado es este tío Todo el combo se lo ha recuperado, ¿sabes? Se ha recuperado todo el puto combo, tío Ya es ser por culero, ¿eh? Ya es ser por culero ¿Cómo la...? ¿Cómo? Muy por culero ¿Puedo utilizar Rising? Madre mía, qué equipo... Ese equipo pesado, ¿eh? Ese equipo de... ¿Me puedo permitir 800 fallos y que me haga 800 combos? Que sigo ganando Menos mal que ha habido un lagaillo y me ha dado tiempo a reaccionar Ojo de puta, tiene algo Ahí está ¡Eso es otra azul! ¡Eso es otra azul! ¡Qué huevos! Va a hacer Rising ¿Cómo sabía que iba a hacer Rising? ¡Y dale con este personaje! 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 Tío, es que da igual lo que le haga O sea... Es que da igual Dos verdes seguidas Este equipo es absurdo No puedo hacer... ¡Tres verdes! ¡Tres verdes! Al menos sé que no tiene cover de Strike ¿Sabes? ¡Con dos zombies quitando buffos! ¡No me jodas, hermano! ¡Ah, tío! ¡Ese equipo de... Es que... O sea... No ha parado de curarse De parar mierdas y de todo ¿Eh? Mira que lo he hecho increíble Pero... ¡Da igual lo que le quite de vida! ¡Da igual lo que le quite de vida! ¡Es absurdo! ¡Es absurdo! ¡Es absurdo! ¡Le he echado todo! ¡Le he echado de todo! ¡Ay, no! ¡Ya estamos, tío! ¡Top 12 del mundo! ¡Perdón! ¿Por qué? ¡Pero que estoy el 12.000! Luego que se beneficia Lo que metemos plata ¿Sabes? Como me dicen por ahí En los YouTube ¿Sabéis lo guarro Que va a jugar este tío? ¿Y por qué se le ha activado Delante de a mí? Dos verdes ya Es que me quita Todas las cartas Hermano ¡Wow! Vale Vale Flipas ¡Ju, ju! ¡Hostia! Tres millones tiene el Gohan Estos cambios, tío ¿Y estos cambios? Bajan counts No, bajan todo Vaya sudado Por favor Deja de irte atrás, tío Es un puto sudado, tío El día que toque una teta El día que toque una teta Vamos a flipar todos El día que toque una teta Vamos a flipar todos, tío No puedo hacerle Rai Si no tiene puto zombie Ya tío, de verdad El personaje más pesado es el Bu Ahora el Goku se la está sacando O sea, chapó Por el Goku Estoy contra el 12 del mundo ¿Sabes? No, no No tiene counts el equipo Es que sabía que estaba campeando la azul ¿Cómo sabía que estaba campeando la azul, tío? El día que toque una teta, compañero